Primero, estamos en un momento difícil de la Argentina, me parece. Un momento difícil porque la democracia... están trabajando para el descrédito de la democracia. Esto que ocurre en Tucumán es muy grave. La posibilidad de la existencia del fraude, de que la voluntad popular es tergiversada, es manipulada, es manoseada. Que el director nacional electoral diga que quemar las urnas no es fraude, pero también puede considerar que no es fraude, pero tiene que repudiar. Es un hecho vandálico, antidemocrático, primitivo. Llevamos treinta y pico de años de democracia, aspiramos a fortalecerla, aspiramos en primer término a vivir en democracia. Que el diálogo, que el ejercicio de la libertad, que el ejercicio de nuestros derechos sea respetado. Y los derechos electorales son muy importantes en una elección. Ante la indiferencia del gobierno nacional, y ante lo que es más grave, la indiferencia del poder judicial. Porque en la Argentina las elecciones son controladas por la justicia electoral. Que no se hace cargo de que el daño y el deterioro se produce porque ellos no actúan. Si son los presidentes de mesa los que adulteran los telegramas. ¿Hay algún presidente de mesa procesado? El señor Felipe Solá denunció que en la provincia de Buenos Aires le robaron 192 mil votos. Dice él. Han terminado el escrutinio y parecería que no pasó nada. Si mintió es grave. Si mintió Felipe Solá es grave. Porque es un candidato con posibilidades en la provincia de Buenos Aires. Y si no mintió y la justicia, la presidenta de mesa adulteraron los documentos. Bueno, hay que procesar alguno. Entonces me parece que estamos en un momento difícil. Lo importante es que el país tiene que iniciar la senda, reiniciar la senda del trabajo. La patria se construye, las riquezas se construyen, el bienestar se construye con trabajo. Y yo vengo a la sociedad rural de Río Cuarto porque este es un excelente modelo de trabajo. Acá vienen a exhibir orgulloso el trabajo, el ingenio del hombre, el progreso. Donde antes cosechábamos, no sé, 8 mil kilos de maíz, ahora cosechamos 12, 13, 14 mil kilos. En las mismas condiciones climáticas. Pero lo que ha variado es la tecnología con que hacemos la siembra. La siembra directa. La agricultura de precisión. La genética de la semilla. La fertilización. El talento del hombre para realizar esas tareas con mayor eficiencia. Eso tiene un valor enorme. Creo que los argentinos somos de los mejores productores del mundo. Entonces este modelo de trabajo lo tiene que imitar la Argentina.